La conozco mucho a Silvina porque ella desempeñaba el cargo de Secretaria de Provincias, por lo cual tenía una relación muy frecuente y muy fluida con todos los gobernadores. Hemos conversado muchísimas veces asuntos de Entre Ríos, siempre ha tenido una gran predisposición y contracción al trabajo para poder resolver los problemas de las provincias, particularmente de la provincia de Entre Ríos. Anoche tuve un intercambio de un diálogo con ella, donde justamente acordamos lo que ya veníamos haciendo, trabajar en conjunto, ver de qué manera se soluciona una coyuntura en Argentina que va a requerir de mucho consenso y de mucho apoyo, y de nuestra parte le transmití a la Ministra que está todo el apoyo necesario para que pueda desarrollar una gestión, es una persona que tiene grandes capacidades para hacerlo y necesita de un gran apoyo social para llevar adelante reformas económicas que involucran a toda la sociedad y en esto hay que trabajar fuertemente para lograr esos consensos y que la inflación comience a descender y que tengamos una normalidad en las variables financieras que nos permitan previsibilidad y poder llevar adelante acciones sobre todo para los sectores hoy más desprotegidos de la sociedad. Va a ser una gran labor porque es una persona con mucha contracción a su tarea, con mucho conocimiento, mucha experiencia y que tiene todas las capacidades para resolver los problemas que se le presenten.